Porque eres muy hermosa, piedra preciosa Eso es lo que eres Eres una reina Y algo es la mujer Vamos al baile, vamos a dozar Sabes que te adoro y yo te voy a enamorar Vamos al baile, vamos a dozar Sabes que te adoro y yo te voy a enamorar Regresamos Ay, qué linda, piedra preciosa Porque eres muy hermosa Ay, qué linda, piedra preciosa Porque eres muy hermosa, piedra preciosa Eso es lo que eres Eres una reina Entre las mujeres No, 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 no